Pues las colisiones siguen, los accidentes siguen en esta ciudad de México y esto sucedió sobre Ejército Nacional Mexicano y Circuito Interior un vehículo I-10 de Hyundai fue impactado por la parte de atrás según las personas que viajaron en este auto y cayó más de 5 metros de altura sobre sus propias ruedas es un impacto muy fuerte, quedó despedazado este vehículo rápidamente los tripulantes fueron atendidos por elementos de Lerum gente de Cruz Roja Mexicana y por supuesto también llegó elementos de la Secretaría de Guerra Ciudadana de Protección Civil, según fue proyectado el vehículo pero mucha gente conduce de manera rápida en esta curva a la izquierda procedente de Ejército Nacional para incorporarse al circuito interior ya cuando ven que la curva es bastante cerrada le pegan al muro de contención que es bajo, no es muy alto y estas barreras de metal que ya son muy viejas, inclusive oxidadas no tienen la fortaleza para detener al vehículo y en este caso cayó como muchos otros que hemos podido y lamentablemente cubrir alguna vez cubrí un motociclista que cayó desde esta parte alta y dos, dos, tanto el piloto como el copiloto que viajaban en esta moto dos personas perdieron la vida alguna vez algún vehículo que transportaba cervezas, vehículos particulares por fortuna en este caso una de las personas que viajaba en este vehículo resultó con lesiones no graves y fue enviado a un hospital para su atención médica llegaron los elementos de protección civil, la gente de la policía cerraron el bloque lateral para atender esta emergencia y todo esto es debido al exceso de velocidad a la falta de precaución pero también al bajo, muy bajo acodo vehicular que vemos en principales arterias debido a la pandemia si es que amigos evítense problemas evítense un madrazo de este tipo de verdad, cuiden su persona cuiden a sus acompañantes y por supuesto a sus bienes como sus vehículos no rebasando los límites de velocidad por supuesto no se confíen recuerden que su familia los espera este hombre la contó pero en otras ocasiones la gente que ha visto accidentada no la ha contado así es que amigos continuamos recorriendo esta gran ciudad de México a la que yo le llamo la ciudad de la furia estoy en las redes sociales recuerden en Twitter en Instagram, en Youtube y por supuesto estamos en Furia en la ciudad de Namás de Azteca en Milenio, en Multimedios en Radio Fórmula, en Telefórmula y lamentablemente no es la primera vez que un vehículo cae de esa parte alta de este puente vehicular que converge de Ejército Nacional Mexicano a Circuito Interior en otras ocasiones que pudimos cubrir accidentes en este punto dos personas perdieron la vida y cayeron en una motocicleta prácticamente en la que viajaban desde la parte alta de esta aguja y distribuidor vial de Ejército Nacional Circuito lamentablemente aquí perdieron la vida en una motocicleta motocicleta señor, ¿cuál es su nombre? Jesús Salazar Mendoza para ser mi vida gracias Jesús en este puente vehicular se han caído varios vehículos motocicletas ¿me puede contar un poquito al respecto? sí, bastante se han caído la última vez se cayó un Mustang de hecho cayó quedó llantas para arriba se han caído motociclistas también que han perdido lamentablemente la vida desgraciadamente sí también hace años también un camión de cerveza también pero creo que no pasó a mayores únicamente pérdidas materiales y esa es una curva muy peligrosa ¿cayó este vehículo? ¿me puede describir si cayó en sus ruedas? ¿cómo cayó? sí, cayó en sus ruedas y afortunadamente parece que no pasó a mayores pero es una altura como de cuántos metros? yo creo que antes ¿qué le gustan? 15, 20 metros tal vez, podría ser sí, así es por último ¿a qué se debe que un automovilista pierde el control o la noción de esta curva? el exceso de velocidad como ahorita no hay muchos vehículos está casi vacía la ciudad se aprovechan los carriles están muy libres quieren llegar muy rápido entonces eso es lamentablemente es eso pero acusan de la velocidad pero qué bueno que por fortuna en este caso están bien así es y desde aquí seguramente se escuchó perfecto el impacto así es que está aquí adelantito le agradezco sus palabras muy amable gracias buen día híjole que lástima que